Son las 5.14 del día 11 de octubre y estamos aquí afuera de una notaría. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, el individuo A, llamado Vagales, dejó su carro en una calle. El individuo B. Si todos nos hubiéramos ahorrado, si nos hubiéramos metido aquí desde antes. Llamado Osvaldo, nos llegó a caminar. Cuando el individuo A regresó a su carro, se encontró con la dichosa sorpresa de que no tenía placa. ¿Qué sintió en ese momento, individuo Vagales? Irán. ¿Qué miro? ¿Qué miramos? Esperen. Ah, perdón. Dijo ira. Ira, ira. Ira de enojo. Ira de enojo, rabia. Ok. Desesperación. Pero apareció el individuo C. Hola. Que hizo acto de presencia. Chilango. Hizo de chilangue. Porque claro, nunca puede faltar un chilango que extorsione a un policía. Claro. ¿Qué pensó cuando extorsionó al policía? No, primero cuando vi la multa, bueno, no vi la multa, pero vi la actitud del policía. Le dije, aplica. No, no. Entonces, pues me acerqué y sutilmente le dije, ¿qué onda Poli? ¿Cómo nos puede ayudar? Acabamos de llegar. Y me dijo, ¿son del BF? Y le dije, claro. Y ella me dijo, ah, ok. No, es que no puedo, es que no sé qué. Y le dije, ah, Poli, ándale, ayúdenme. Y le dije, ayúdenme, le doy 100 varitos. Aquí, aquí es donde entra este lugar. Sí, la notaría, donde traen a los que van a meter ahí. Pero miren, ahí, donde está ese carro blanco, se paró el policía. Y el individuo C. A ver, muéstranos cómo sacaste el dinero. Le dije, el coche supongamos que estaba de este lado. ¿Nos está explicando? Entonces yo estaba platicando con el Poli. Vean cómo estaba platicando con el Poli. Está bien, aquí el dinero en frente de la notaría. Notaría que está aquí. Y entonces... Ok. Y entonces salía huyendo con la placa el individuo C hacia el estacionamiento. Y después de ahí, el individuo A y el individuo C nos platicaron esta historia. Mientras el individuo D se quejaba amargamente de que era una chilanga extorsionando a un policía. Junto con el individuo B. No hay onda en socialista. Y yo nada más estaba aquí viendo cómo todo esto sucedía. Por eso es que estoy grabando el video. Ahora sí, todos los individuos despiden el acto de cohecho que acaba de pasar. Ah, ¿cuánto te cobró el Poli? 100 valos. ¿Eh? 100 valos, ya 20 pesos por cabeza. ¿Cómo no? Bueno, nos vemos en otra parte de Guanajuato. En este momento, continuamos el video. Por favor. Finalicemos la transacción. El individual está pagando al B. Digo, al C. Por favor no sean corruptos. Miren, miren. Cabe aclarar que somos chilangos. Yo estoy buscando en mi cartera mientras... Esta no es mi mano. Pareceré mi mano, pero no es mi mano. Esa no fue la mano del individuo. Bueno, aquí termina el acto de cohecho. Vámonos. Adiós.